La Secretaría de Cultura de la misma, damos la bienvenida a todas las participantes y a los familiares que hoy están presentes que son escasos por la situación actual. Se encuentran presentes esta noche el señor Intendente de la Ciudad, doctor Raúl Adrián Maldonado, y el Secretario de Gobierno, Rodrigo Delgado, como así también la Secretaria de Cultura, Sandra Luna, a quien les damos la bienvenida en esta noche. Invitamos en forma inmediata a la reina local del estudiante 2019, Brenda Valls, a ingresar a este lugar y lo vamos a recibir con un aplauso. Estamos juntos, pero vamos con el aplauso. Invitamos a continuación a la reina del pueblo, Emilia Estchul. Adelante, Emilia. Aplausos también de los presentes. La foto para el recuerdo y toma posesión. Y en nombre de la Municipalidad de nuestra Ciudad, y en la persona del señor Intendente, doctor Raúl Adrián Maldonado, agradecemos infinitamente la participación del honorable miembro del jurado, señorita Analia Velázquez, señora Mariana Lidia Acuña en primer lugar, y la señora Mariana Alvarenga en ese lugar, en ese orden. Muchas gracias, o Rocia Alvarenga como ustedes dispongan. Bueno, constituido ya el jurado, vamos a invitar a la primera candidata de la noche, Gabina Velázquez, ese es el orden como tenemos acá. Bueno, invitamos a la señorita Damaris Almirón. Invitamos a la señorita Damaris Almirón. Bienvenida a la edad quince, y aplaudimos institución a la que estudia la Escuela de Educación Secundaria número 51, Hipólito González. Se describe como una alguien estudiosa, aspira a ser una profesional, propone a los jóvenes de nuestro pueblo estudiar y educarse, porque ellos son el futuro. Una vez más, aplaudimos a Damaris Almirón, candidata a reina para esta noche. Invitamos ahora a Julieta Valdés. Julieta Valdés. Ahí está Julieta, aplaudimos, que da 17 años. En la que estudia, la web 194 San Francisco de Asís, se considera una persona simpática, alegre y muy constante de todo lo que se quiere y se propone. En un futuro espera llegar a ser una profesional y poder brindar todos los conocimientos adquiridos en nuestro pueblo. Gracias Julieta, y propongo a los jóvenes de nuestro pueblo practicar la unión, la solidaridad, la amistad y la paz, para que sean una forma de vivir entre todos los ciudadanos. Invitamos ahora a Sabina Abigail Díaz. Bienvenida y adelante, Sabina, edad 16 años, institución en la que estudia la Escuela de Educación Secundaria número 51. Hipólito González se describe como una persona sencilla, amable y reservada, y espera poder cumplir todas sus metas y desarrollarse profesionalmente en lo que se considera que es su vocación. Aplaudimos una vez más. Gracias Sabina. Y para los jóvenes, Sabina propone incrementar y reforzar las áreas deportivas. El jurado observa, el jurado analiza la situación de cada chica. Invitamos a Valentina Vázquez. Bienvenida, Valentina, edad 15 años. Aplaudimos, institución a la que estudia Web 194 San Francisco de Asís. Planea para su futuro continuar con sus estudios y poder alcanzar una profesión en la cual responda el esfuerzo con sus padres o qué sus padres hicieron a lo largo de su vida para que ella progrese. Así, la foto con el recuerdo. Gracias, Valentina Vázquez. ¿Aplaudimos? Y Valentina propone para los jóvenes estudiantes espacios recreativos y capacitación en diversas disciplinas artísticas para que además puedan sentirse libres de hacer lo que les gusta y dar a conocer sus talentos. Invitamos ahora a Camila Jimena Garay. Edad 18 años. Bienvenida, Camila. La institución en la que estudia la Web 194 San Francisco de Asís. La aplaudimos. Se describe como una persona creativa y capaz de realizar todo lo que se propone. Espera en primer lugar poder continuar con sus estudios hasta recibirse de lo que tanto le gusta. Propone para los jóvenes y estudiantes la creación de un foro que resulte como un espacio de participación en el cual se puedan conocer las necesidades e intereses de los jóvenes y a partir de allí traducirlos a políticas y diversos programas efectivos, dándole como un ejemplo de ello talleres recreativos. Jimena propone que este foro pueda expresarse todas las voces de los jóvenes del pueblo sin distinción alguna siempre y cuando sus propuestas sean por un buen fin. Gracias. Camila, Jimena, Grais. Invitamos ahora a Mildred Caterin Romero. Adelante, Mildred. Buenas noches. Bienvenida. Edad 16 años. Institución en la que estudia Web 194 San Francisco de Asís. Se describe como alguien alegre, inteligente, honesta y simpática y apena ser una persona que logre dejar un granito de arena en que los rodeen cuando sea mayor. Quiere, por un lado, levantarse con el potencial de su papá y ponerle el pecho a la bala como lo hace él. Y por otro, tener el amor, compromiso y la solidaridad con los demás igual que su mamá. Gracias, Mildred. La aplaudimos. Participante número 8, Mildred Caterin Romero. Invitamos ahora a Florencia Ruiz. Adelante, Florencia. Buenas noches. Bienvenida. Edad 15 años. El aplauso para ella también. Institución en la que estudia la Escuela de Enseñanza Secundaria de Pueblo 51. Hipólito González se describe como una chica respetuosa, inteligente, generosa y divertida. Sus aspiraciones a futuro son estudiar y poder ayudar a los demás. Proponen a los jóvenes que tomen conciencia sobre el duro momento que nos toca vivir a nivel mundial. Cuidarnos. Cuidarnos y cuidar a los más queridos y que puedan divertirse sanamente y con responsabilidad. Muy bien. Vamos a invitar a cada participante. Le reseña la organización. Si puede hacer una pasada una vez más. Invitamos a Námaris Alvirón. Camina, si pueden guiar esta actividad, Námaris Alvirón, hacer una pasada no tan rápido para que el jurado pueda observar y nosotros vamos a aplaudir a Námaris lo que estamos aquí atrás por lo menos. Gracias. Námaris Alvirón. Aplausos. 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 Gracias, Námaris Alvirón. Gracias, Námaris. ¿El jurado qué dice? ¿Que se quedan las chicas? A ver, miembros del jurado que se queden las chicas. pero está bien así. ¿Está bien? Sugiere que se queden las chicas allá adelante, dice ya. Gracias, Námaris. Le invitamos a Julieta Valdés. Julieta, a ver, Julie. Ahí va. Julieta Valdés, una vez más, una pasada más. El jurado observa. Observa todos los detalles. Gracias, Julieta. Y nos vamos a ubicar así cerca de su compañera allá, cerca de Námaris. Ahí está. Invitamos a Sabina, a Miguel Díaz. Sabi. ¿Está Sabina por aquí? Adelante. Una vez más, hacemos una pasada, Sabina. Aplaudimos. El jurado observa. Gracias por la simpatía, a las chicas. Bellísima, nuestras jóvenes de nuestra localidad. Una foto más, pero recuerdo. Ahí está. Y nos quedamos en ese lugar, Sabina. Invitamos a Valentina Vázquez. Ahí está Valentina, la aplaudimos. Sonrisa, Valentina. A ver, ahí está. A todas las chicas, le vamos a poder pedir sonrisa. Gracias, Valentina. Te olvidaste del jurado, Valentina. ahí está. Ahí está. Bien. y vamos allá Valentina al lado de sus compañeras invitamos ahora a Gina, Jimena, Garay a ver Cami una vez más Cami y la aplaudimos una vez más Jimena bien Dama y corriente un poquito a la izquierda Yuri un poquito a la izquierda Sabia a la izquierda Valencia a la izquierda así está bien Jimena y las demás gracias, una foto más gracias Jimena al lado de Valentina en ese orden Jimena gracias invitamos a Mildred Caterina Romero gracias Mildred ahí está hacemos una nueva pasada para el jurado y aplaudimos claro está aplaudimos gracias Mildred gracias Mildred la de Jimena y nos corremos un poquito para que la próxima ingrese bien así invitamos a Florentia Ruiz ahí está Flor gracias por participar Flor una foto más claro que sí y ahí va Ferencia Ruiz frente al jurado aplaudimos y estas son las nueve participantes que buscan el reinado de esta noche de los estudiantes hubiera sido lindo hacer una fiesta multitudinaria como es habitual en nuestra localidad la situación de pandemia la situación que vive en nuestra ciudad el otro lado el otro lado mi reina ahí está bueno delibera el jurado trabaja el jurado y también trabaja Alejo queríamos agradecer mientras la gente trabaja hay impresiones no me olvides y vos accesorios elaboración de coronas artesanales con piedras soldadas María Figueroa confección de bandas y capa Matías Retamoso fotos de presentación y allí está el fotógrafo gracias Mati Marina Cisterna elaboración artesanal de coronas de flores para la reina de la primavera Casa Jerez de Omar Tahuada AIGE evento en la ornamentación agradecimientos por donaciones Fran estilista y a la estética Analia Velázquez y también queremos agradecer a Farmacia San Francisco a través de su farmacéutica Alicia Alcaraz Romy Lobos Salón de Belleza Nadia Acuña y Casa Annalí a todos ellos muchas gracias en nombre de la municipalidad y en la persona del intendente de nuestra ciudad doctor Raúl Adrián Maldonado usted me dirá secretaria muy bien el tiempo suficiente para la deliberación del miembro del jurado en este caso Analia Nadia y Mariana a quien también queremos agradecer en nombre de la Secretaría de Cultura de la municipalidad de nuestra ciudad gracias por por entender esta situación que vive nuestra ciudad y por participar activamente en esto que es tan lindo la elección de la reina de los estudiantes de Concepción del Bermejo cuando ustedes pongan Ms. 13 13 Gracias por ver el video. Bueno, ponemos el conocimiento de las participantes y también de los familiares que están alrededor de este salón, que se ha incidido sobre tabla prácticamente la participación de tres juradas en este caso para la elección de la reina, por que era otra modalidad, se ha conversado, se ha charlado esto con todas las participantes y sus familiares, estuvieron de acuerdo y hoy por ese motivo tenemos tres miembros del jurado que ahora mismo están deliberando y cuando ellos lo dispongan estaremos de inmediato dando a conocer los resultados. ¡Gracias! 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 Bueno, con esto se está haciendo también transmisión en vivo para las redes sociales gente que está observando en distintos puntos de la localidad y del país están pidiendo que las candidatas puedan hacer una nueva pasada así que vamos a ir invitando comenzamos con Damaris una vez más hacer una pasadita adelante Damaris muy bien hace su pasada Damaris así que vamos a frente a la cámara de las redes sociales facebook que tiene la Municipalidad de Concepción de Luzmexpo invitamos a Yuri desplazándose pasa frente a la Reina del pueblo y a la Reina de los estudiantes que encal lian a las noches ahora frente al mío del jurado sa ok frente al dictente de nuestra ciudad segmentario del Gobierno Gracias, Juli. Vamos, Sabina. Una vez más. Y estamos saludando a todos los amigos del país que reciben estas bellas imágenes desde Concepción del Bermejo al mundo a través de Facebook y a través de la página de la Municipalidad de Concepción del Bermejo en una situación especial que vive en el mundo hoy con la elección de la Reina de nuestra comunidad. Adelante, Valentina. Haciendo una pasada más. Pasada frente a las cámaras, ahora con el miembro del jurado. Gracias, Valentina. Adelante, Jime. Gracias, Jime. Una vez más. Allí frente a la Reina de los estudiantes, la Reina del Pueblo, el Intendente de la Ciudad, Secretario de Gobierno, y allí hace las cámaras. de Facebook y de la página de la Municipalidad del Mundo. Ahora frente al miembro. El jurado. Gracias, Jime. Venido. Alejo. Adelante, Mildre. Gracias, Mildre. Una vez más. Gracias por participar. Nuestras bellezas de Concepción del Bermejo que ahora mismo están siendo observadas por muchísima gente a través de nuestra página. Gracias, Mildre. Flor, adelante. Gracias, Flor. La esposa frente a la cámara. Gracias. Una vez más frente al jurado. que ahí está la de la noche y se ha ido a tener una posición prácticamente tomada una vez más gracias a la chica que hoy participa de este evento cultural y convocada por la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Concepción del Bermejo. Dicen Alejo. 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 ¡Gracias por ver! En el tiempo que nos estamos esperando en la decisión, vamos a invitar a la reina de los estudiantes, edición 2019 y posteriormente la reina del pueblo también. En primer lugar, Brenda, hacer una pasada para que las redes sociales también puedan observar a la que fue nuestra representante de la localidad de Concepción de Apermejo, en el reinado del estudiante el año pasado, evento cultural que se hizo en la ciudad de Presidencia de Roque Cispeña. Y aquí nos quedamos un ratito, frente a la Cámara, que esa es Brenda Baez, quien va a entregar el trono esta noche. Gracias, Brenda. Una vez más, se pone el manifiesto de la belleza de nuestras pobres, de nuestro pueblo. Estamos a través de la Facu, desde la Municipalidad, de la Secretaría de Cultura, y desde Concepción de Apermejo, provincia de Chaco, al mundo. Invitamos a Emilia, ¿sí? Gracias, Emi. Fue la reina del pueblo. Bendice, también ella, gracias. Y allí viene el fotógrafo que trabaja en la Cámara. Gracias, Chul. Gracias. A veces aplaudimos los pocos que estamos. Y vamos a aportar el mundo, también. Que lo hacemos de esta manera, por la situación de pandemia que vive nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país y el mundo. Usted dirá, Secretaría de Cultura. ¡Gracias! 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 ahora le coloca la banda colaboramos así camina con el tema de la banda con todo si, acomodamos eso bien estamos en la localidad de Concepción del Bramejo gracias Bren, ahí está ahí está, muy bien esta de gobierno se entrega la foto para el recuerdo ella es la flamante reina de la primavera Florencia Ruiz el aplauso de todos que desfile, que alguna pasara, como no bueno, ahí viene Florencia, orgullosa feliz de la vida se para ahí Florencia, ahí está la cámara donde está gracias en la localidad, en el país, en el mundo observando estas imágenes desde Concepción del Bramejo en la elección de la reina el contacto de la próxima participante que será la primera princesa presentación de pasarela nueve, postura diez expresiones diez diez también en peinado nueve en maquillaje diez en carisma nueve en elegancia Facebook siete Instagram nueve jurado sesenta y siete puntaje total ochenta y tres y el total doscientos nueve la primera princesa Mildred Caterina Romero doctor doctor Ella es la flamante princesa, primera princesa, con 109 puntos. Allí la coronación a cargo del intendente de nuestra ciudad, colabora Camila. No, para el otro lado, para allí. Así sería. Colabora Brenda. ¿Así? ¿Está bien así? ¿Correcto? Muy bien. La foto. Una pasada más, mítere. Que no se caiga la barra, por favor. Bien. Ahí viene bien. Así, la foto ya con la barra. Gracias. Bueno, bueno, la película del jurado. Vamos a invitar a la segunda princesa con un total de 200 puntos. Con todos los rubros que ya mencionamos anteriormente. Segunda princesa, Valentina Vázquez. El aplauso de todos los princeses, Valentina Vázquez. Invitamos a Emilia Schultz en la coronación de la segunda princesa de los estudiantes. Gracias, doctor. Emilia va a coronar. A la segunda princesa. A la segunda princesa. Acercate, Valentina. Gracias. Allí Emilia. Realiza la coronación de la segunda princesa. El aplauso de todos los estudiantes de Concepción de Brunejo. Y se viene un lindo momento. Gracias, Emilia. Gracias, Valentina. Una pasada más, Valentina. Recibirá a Valentina. La foto con su corona, su reñado, su banda y el boucher. Gracias, Valentina. Y el momento más importante de la noche. Y luego de haber denunciado, con un contagio total de 210 puntos. Señoras y señores. Reina de los estudiantes 2020. Ciudad Concepción de Brunejo, provincia del Chaco. Para el país y el mundo. Sabina Díaz. El aplauso de todos los presentes. Invitamos a la reina de los estudiantes 219. Hacer la coronación respectiva. A la que reinará por un año. 42 días 20. Esta es la flamante reina de los estudiantes. De Concepción de Brunejo. Sabina Díaz. Allí el intercambio de los atributos. De la que hasta hoy. De la que hasta hoy. Digo bien. Fue reina de los estudiantes. De nuestra ciudad Brenda Vales. Y este momento se está observando a través de las redes sociales. ¡Aplaudimos! ¡Aplausos! 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 De Concepción de Brunejo. ¡Aplausos! Vamos a agradecer en nombre de la Municipalidad de Concepción de Brunejo. La Secretaría de Cultura. A las demás chicas participantes. A Quimera Galay. Que ha obtenido 191 puntos. Según la información que nos alcanza. Desde el miembro del jurado. También 198 puntos para Julieta Valdés. Y 167 puntos para Lámaris Almirón. Se tuvo en cuenta. Presentación en pasarela, postura, expresiones, peinado, batizaje, carisma, elegancia, Facebook. Estas son las redes sociales. Instagram. Y también el contacto del miembro del jurado. En nombre de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Concepción del Brunejo. Y de la Municipalidad en la persona del Intendente de nuestra ciudad, doctor Raúl Arias Malonado. Muchas gracias. Buenas noches. Y gracias por participar. Gracias al miembro del jurado. A los familiares que nos han honrado esta noche con su presencia. A la parte de la prensa. Gracias Matías por venir a ustedes por el final. Muchas gracias. Bueno. Secretario, ¿vamos a anunciar otra palabra? Señor Intendente. ¿No? ¿Está bien? Muy bien. Y de esta manera damos por finalizado esta maravillosa jornada cultural en la localidad de Concepción del Brunejo. Provincia del Chaco. Para el país y el mundo. Buenas noches. ¡No! ¡No ! ¡No!